la gente ya le entramos a los tamalones la gente porque andamos ahora en otra tierra donde andamos para no limpiar que el monte porque está bien montado todo y vamos a hacer un poquito tomo aquí no con la red en la orilla de la vida no más nos falta recostar para agarrar la vida por aquí cuando andamos bien loco por aquí vamos a andar ya no más aire y anda mi primo en la red arrancamos los palos y todo para dejar limpio desde allá veis como vamos a bajar ese monte también vamos a arrancar todo para dejar bien limpio algo bien vamos a ver Mi gente, por aquí venimos llegando a casa, vamos a pegar una comida, nos desocupamos Mariana Retro, aquí le pasa que cuando van a la tierra, yo todo el tiempo me tengo que tomar una pastilla cuando van a la tierra o subirme a los caballos y ahorita se me olvidó y me agarra la alergia machín, mira nomás como traigo los ojos, yo no lloro, ya me arde aquí de lo que me han estado llorando los ojos, lo bueno que ya llegamos a la casa, vamos a pegar una comida y a tomarnos la pastillona porque ya me andan doliendo los ojos y la nariz machín, la neta, bien pendiente a la combatima que vamos a chantar, vamos a ver que dice Chacucani A ver explíqueme cómo te portaste ahora en la escuela, seguro Mi amor, vente mi amor ¿Cómo te portaste en la escuela? Amor ven, ¿cómo te portaste en la escuela? ¿Y el chapo? ¿Se portó mal? ¿Y tú cómo te portaste en la escuela? No ¿Para qué son esas pastillas? ¿Me quieren hierbar o qué? Es la ratadina ¿Con la alergia? Sí Bien pendiente ¿Cairi lo quiere solo hasta la comida? ¿Le abre? ¿Algo quiere la señora? A ver, a ver ¿Qué es eso? ¡Beso! ¡Ele navajen! ¿En el paridad de la Rodolfo hicieron otro especial? ¿Ya qué es la chingada? ¿Oye la chingada? Nosotros, de ver ante el usted Aquí está esta dieta, pura Que yo todavía hay tacos Ah, ¿y tu platillo que trae mujer? Eso no te da Fresa, manzana, cheño mejor, amarillo, rojo. ¿Con pollo? La vieja también come Siéntate, vamos a bendecir Aquí vamos a bendecir los alimentos 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 Bueno, vamos a empezar En nombre del Padre, del Hijo Del Espíritu Santo Amén ¿Las manitas? Así, así la manita Señor, bendice estos alimentos Que pone sobre la mesa Como también bendice las manos que lo elaboraron Como dice esta familia que están aquí reunida Comiendo, Señor Te damos gracias, Señor Por todo lo que nos brinda día con día Y que le des que comer al hambriento Que le des que beber al sediento también, Señor Te damos la gracia En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Por eso es bueno tener niños Y dejo la casa Y el viejo, nena Aquí está la botas Para despegarme un descansado ¿De abajo? Ahora es la de abajo Ahí Vámonos Calcetín Él es un barbeño Él es niño bueno Y tiende bien a su papi, ¿verdad, mi amor? Sí Él es un barbeño Y gente, pues ahora es día domingo Aquí vamos a salirnos de la casa La noche nos pegamos una desvelada Y nos acostamos tarde Y aquí andamos ya al tiro, gracias a Dios Aquí vamos a ir para el rancho Porque ya estamos allá Vamos a pasar el día Vamos a hacer de todo un poco Ahí se lo vamos a compartir en este video Para que se quieran a verlo todo Están haciendo tamales Van a hacer ceviche, marisco Vamos ahí si hacemos pan Todo lo que hagamos ahorita en el rancho Se lo vamos a compartir Y lo que haga también el día de ahora Gracias por tu apoyo Aquí andamos al chingadazo ¿Qué vas a hacer, mamá? Camarones agrandeados, mira Lo más que las esté abriendo para arriba ¿La grande, pues? Sí ¿Aguita? ¿Cómo? También sé trabajar Ay, pues que nomás la voy a tomar A 15 años en la boda le van a las gatas Ahí tengo el video Eso es la buena ¿Qué le estás poniendo, cuña? Zanahoria, carabaza, chile verde, papa Y naca Bien reforzados, mamá Estos sí son tamales ¿Verdad? No más, mamá Sí Estos sí son tamales, no chingadero Y aquí hay unos pocos de tamales Aquí, miren ¿Cuánto le falta? ¿Muchos de tamales? ¿Y aquí cae? Eh, vijía, ¿cómo hace la masa? Llevan islamán, maseca, manteca, carbonato, sal, chile colorado ¿Qué otra cosa quieres? Ay, no más Y molerla, mamá Te ruedan a morder, manteca, cabrón ¿Cómo la voy a hacer con la vijía? Ay, lo, y lo del medio ¿Ahí traigo un tequilazo, vijía, ¿no quieres? Estos están bien apretaditos Vijía, ¿ahí traigo un tequilazo, quieres? Échame la idea, es que no me arrastra Te voy a traer los botellos, a ver Es nomás que te acciona el caballo ¿Quieres esto colocar en el mes de noviembre? Sí, es un caballito Ah, es para tu caballito Ah, ok, pues vente, pues Vamos allá afuera con los botellos ¿Qué huevón, ya te paraste huevón? ¿Qué pesaste? Te grabó, yo te grabó, eh ¿Qué dijiste? ¿Ya lo terminamos? No, voy por el vino ya Gente, pues ahí van procesos los tamales, ya te los mostramos Y están los camaracitos arrañados también Va a estar muy bien, ya están los tamales en la vaja ahorita La vamos a probar, la vamos a decir cómo está la cosa Aquí venimos a la camioneta por un whisky que traje para darle A la viejita Ahorita voy a cagar el palo porque es un traguillo Pero, acá tengo otra Algo bien Oye, viejita El sobra, sabía que ibas a cagar el palo Y lo grabé, lo grabé ¿Cuál fue? Ah, ya leía Ah, ya leía ¿Para qué dijo? Para que te dijo Que ya sabes, tenes un traguillo Un traguillo nomás Qué bonito Bébelo Nacho panchera Venga, se ve la remaja y se la ve No, dale ¿Por qué no? ¿Estás más bueno que todo? No... ¿Ese está ruto por el que toma el papa? Hablando con el papa ¿Qué tiene? ¿Ahora? y una ¿Qué vas a atar tu madre? ¿Qué le sobró un trago? ¡Ay no! ¡Un traiguito! ¡Vámonos! ¡Mátelo! 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 ¡Vámonos! ¡Ay! ¡La sobra se tomó más! ¡Diuna! ¡Sin miedo! ¡Le hechito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí con mi papi! ¡Con tu papi! ¡A lo van de muerro! ¡Ah! 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 ¡Ya pongo con heladitas! ¡Con heladitas! ¡Con heladitas! ¡Ya quiero que te lo deje de esta! ¡Sí! ¿Qué es lo que quieres tú pues? ¡Quiero un helado! ¡Pero no! ¿Quieres que jale el limón? ¡Jalale! ¿Eh? ¡Jalale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Jalale! ¡Ajá! ¡Jalale! ¡No! ¡Ya amo! ¡Sí! ¡Jalale! ¡Ya amo! ¡Jalale! ¡Que llegue un regreso! ¡Pero ya rastro! ¡Bueno! ¡Ya la cola que tiene aquí! ¡Ey! ¡El coquero! ¡Vamos por un coquito aquí! ¡El coquito! ¡Están algo criminales! ¡Ahí está el viejo! ¡Es que! con camarón aquí frente al 8 pero más que tiene el coco no algo bien pero el chapocani no quiere de aquí es para los dos ay tú también a ver pues mentirosa la gente que venga fuera que venga aquí llegan aquí con el coquero en frente al serán después de tres horas y la gente siendo tan mal y la bandera que estaba ya salieron la primera tanda qué es lo que le vas a poner a la gente pero le pone mantequilla y mantequilla con la mantequilla para que se adora un poquito por ahí entonces sí que lleva la gente que quiere agarrar la receta ahí pura mantequilla con ajo bien picadito es eso va y te lo vas a echar que hiciste todo arriba esto lo hemos grabado gente como procedimiento que suena caro bueno y esta chapuca es feliz en el tichiglis anda feliz dale vuelta vean nomás gente la primera tanda se ve el dron ahora sí a probarlos vamos a probar los tamales también ya andamos de ganado el dedo ahora comemos un coquito y ahora vamos a probar un poquito de abuelo vamos a probar un poquito de abuelo llegó la segunda tanda la verdad no me gustaron yo casi no comí así debe ser el dron era el dron como ve cuánto provecho dile a la familia y ve esto cuántos platos más llenamos de estas te gustaron muñeco ya tan perro muy bueno ahorita vamos a probar los tamales a ver Greg venga regalame un tamal para probarlo eh que suero le gustaron y como no usted viejo ah para hui hui es todo y la señora en el teléfono si yo la navegan ahora mira está como las plebias en la chingada no hay lucha puro para sacar la cruda elota vente mujer venga que el juegue vamos a probar el caldito una cuchara miren mi papá buena salina dijo la mujer no mi papá Rubén dijo que están solos y tu hijas de vela no 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 también perro tamales pero también caliente también no tenía mucho tiempo que no ponen una camarón así que quieres que quieres a la boca y te voy a un camarón chico que venga mi amor a todos. Aquí estamos todos los plebitos, todos los morritos están todas las viejías peorras. No te canses de comernos. No te para la boca. No te para la boca. Vos mira la atención, si no va a haber regaño. Para que la juega, para que la juega. Eres buena para el diente. Son tres, pero tiraste los otros platos, Juanito mira. Hay que mentira, hay que sigue a comer después aquí que sigue. Mira gente, ahorita aquí hubo camarones arrandeados, hubo guachiles, tamales, la Meli también no le para el diente. Calabaza con leche, no hombre. ¿Dónde dejó el muñeco? Ah, es que domingo, ahora anda con la otra. ¿Ya comiste? ¿Ya te vas madre? Ya te va madre. No te vas a ir grabando cuando ya vaya naciendo. Mira que te quito, los hortalizan así. Ahí están los cositos, mira que gusto de ver para... Los perros no caben, no caben los perros. Están haciendo calabaza, también no me gusta la neta, pero huele bien bonito. Ahorita que esta la voy a probar una vez. Mira. Aquí está la calabaza. ¿Cómo así huele? ¿Te la voy a probar? Te la voy a probar. Qué vida que se cabe. Qué chulada, mira. Cómo disfrutan los viejones aquí en el rato. No, no, era en el rato. Acha, ¿te gusta de madre? ¿Pero no lo puedo? Sí. Ay, va. ¿Cómo se está haciendo? Mira, papi, 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 papi. Ay, me cae el visto de mi cabeza. Vete. ¿Qué le está haciendo? Para mí, está encarando mi lengua. Vete, veete. ¿Cómo? Bueno, tiene que meter a la barba. ¿Sí? 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 Yo se quería besar. ahí va la obra gente de la calle aquí están hablando del salón de fiestas enseguida aquí estamos dando una vuelta por nuestro pueblo y ya llegamos aquí está mi compa Javier vamos a pasar por el medio donde hay otros puetecitos para grabárselos aquí está la iglesia y aquí están los tacos, tacos y desayunada de compa Chuyentista ¿te gusta el billete? aquí está el traspendio y mi compa Perú si nada, iba a comer en la escuela ¡ay, ese! ¡papi! mande, vengo a hablarlo un poquito el hay que extraer aquí está la celebridad de la Giovanna mira, aquí venden bien buenos tacos, de lo honesto varios tiendas de todos aquí están los tacos de mi compa Oscar aquí más puestecitos, tamaleviza, tamaleviza, don tío mío y aquí venden también hamburguesas, aquí es lembonne, de alita y todo el pedo la nievería aquí están los tacos de las flores puro enfrente de las letras del tamaritera ¿algo viene? ¿algo viene? esto es el tema del arrojador que falta morir con las flores de los pulgones aquí está el perro ¿qué dice? aquí hay un perro, pero bueno, es un pozo de tiro aquí hay un perro, pero bueno, es un pozo de tiro mira tu pelo, güey ¿está bien? y aquí venden frappés ¿no quieren un frappés? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! sí, 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 por ahorita vamos a dar una vuelta digamos aquí está la cancha ven aquí está la cancha aquí está los tobanes y todo el centro de barrio nuestro pueblo y salas pero ahorita lo cerraron porque ya se viene el frío aquí está la gente jugando softball ¿se cuento machina era? hay refuego aquí en nuestro pueblo los fines de semana más chica gente ¿qué quieres muchacho? un queso sin nada, y ese camabón ¿un qué? Un de queso sin narga y sin camarón No, ya es hora de dormir Ya es hora de dormir Ok, vamos a pedir suche para todos Pero más al rato No, ya Ok, repíteme el que quieras Un de queso Sin narga y sin camarón Pero tenemos una sorpresa que cada uno sabe ¿Qué? ¿El camarón ya te gusta? Ah, sí Sí, sí, pregúntale ¿Y cómo están? Pero el de queso me gusta Riquísimo, ¿verdad? Sí Ahorita vamos a pedir suche con camarón Un de queso sin narga Y sin camarón